Cuando se apagan las luces y llega la oscuridad Sabes que Momo se acerca y no tienes que mirar hacia atrás No importa el arma que uses, que no lo puedes parar Sabes que Momo se acerca desde que tú decidiste llamar No vale de nada relajarte, tengo la mirada en todas partes Una voz en mi cabeza me repite que tú eres mi amigo pero tengo que matarte Ya no sé muy bien ni lo que creo, escucho ruido pero no le veo He rezado todo lo que recuerdo, le pido ayuda a Dios pero yo soy ateo Hice una llamada a mi la boca del dedo, al primero no suena nada pero después haremos Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras solo Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras Desde el momento en el que hicimos la llamada No concilio el sueño cuando me acuesto en la cama El miedo se apodera, se acelera el corazón sin razón Las cosas que aquí pasan no tienen explicación Todo es paranormal, Momo para nomás No sé pa' qué me quieres y estoy siguiendo tus normas Escucho ruidos, pasan cosas que no entiendo Si piensas llamar a Momo yo no te lo recomiendo Estoy fanático, todo enigmático, me estoy volviendo poco a poco más lunático Cristales másticos, bolsas de plástico, me ha dicho un hardcore que se iba a tirar de láctico Ay Dios mío, las sillonas de la poli están abajo Es Momo, confundido por marcar un número de broma para divertirme al rato Es Momo, hice una llamada, abrí la boca del lodo Primero no suena nada pero después sale Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras solo Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras Esto ya me parece de locos, estoy como que estoy fuera de mi ser Estoy viendo como Kronos está abriendo la cabeza contra la pared Siento que tengo a Momo dentro y que está controlando todo mi movimiento Ahora me arrepiento de hacer la llamada Pero ya no hay tiempo, he visto su mirada Hermano, dime qué estás haciendo Esto no tiene gracias, es lo que andas pretendiendo Mira, lo estás logrando, me estás asustando Mejor suelta el cuchillo, te vas a acabar cortando Venga, dámelo, vamos, suéltalo No me conoces, bro, mírame, soy yo Vamos, por favor, no me hagas esto, reacciona Que pa' mí eres un hermano y siempre estuvimos los dos Siento una llamada, abrí la boca del lodo Primero no suena nada pero después sale Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras solo Es Momo, es Momo, no sabes por qué ni tampoco sabes cómo Es Momo, es Momo, si luego le llamas y te encuentras